Cuanto más atacó a Aurora, más huecos hay para Palma Flor, que puede sorprender en una contra. Está Reynoso, el segundo... ¡La planta que quedó! ¡Gol! Darío... ¡Gol! ¡Gol de Aurora! Reaccionó el equipo del pueblo. El centro vino pasado para Reynoso, que pivoteaba. Respondía el portero. Remató Darío, se volvió a parar Darío y remató otra vez con Zurda. 79 minutos, cuando todo parecía perdido. Aparecieron los genios, fusionaron los cambios y Aurora gana 2-1 en el Capriles. Resultado justo para lo visto y mostrado por ambos equipos. Darío Torrico que se reivindica y de nuevo, relajada la defensa desde un saque de banda. Llega otro gol más. ¡Qué buena en este caso la cesión de Yair Reynoso! Y fíjate con suspense, ¡qué buena la participación de Adorno! Partidazo del arquero, pero no está siendo suficiente. Y se rehizo Torrico. 2-1. Victoria parcial en este caso para el equipo del pueblo, que es quien está poniendo más. Y es justo el resultado de esta mañana. De la cancha, repercusiones allí por favor, Erland. Teoros, que es quien está poniendo más. ¡Gracias! 2-4.